El iPhone Pro Max 15 ya está en República Dominicana Puede ser tuyo Dale me gusta a este video Comparte el contenido Comenta en la caja de comentarios Tú sabes que no se puede quedar Tú lo sabes Esto es lo fue que raro Bueno, que se abren saludos Y bienvenidos a los poques radio Y show número uno en República Dominicana No, estamos en el show del Whitney Tenemos doble aquí, señores Tenemos copia china Por primera vez En esta esquina Por primera vez Aunque sea en postalita Aquí tenemos a El Alfa Y Moza la para Eso Que wish Dame decir algo rápido, por favor ¿Cuál es mi cámara? Dime cuál Próximo 21 de noviembre Madison Square Garden Un solo movimiento A los poques radio show El equipo completo Y el equipo completo Nuestra gente de Molusco Desde Puerto Rico Un solo movimiento Muchos artistas, conciertos Actividad por todo lo alto Nos vemos el 21 de noviembre Compren sus tickets Que se están agotando Ticketmaster.com Mírenme Ven un ganador, señores Ganador Mírenme Chequen esto ahora Este tipo mandó Doctor Doctor puso como 500 comentarios En YouTube En el video de Diamond La Mafia ¿Qué es lo que? Que los canata Que los cana foca Hermano Su iPhone Gracias, muchas gracias Quiero decirle a todos los fanáticos Que se suscriban y den like Que esto es real La pregunta Estos lentes del pelotero De Fernando Tú sabes Eso para variar la nota Tú sabes Que es lo que La gente dura Los chicos los bombones Ariel, Ariel ¿De dónde tú ves? De la caleta Boca chica De la caleta Conchone lo le Tú sabes Tú sabes Que tengo un par de pretas Muy de todo Para venderlo Para pagar los pretas Tú sabes Y ponerme activo ¿Tú sabes cómo es? O para variar la nota Tú sabes El mejor programa Lo foca Yo soy el clon Los dobles Son a blanco y negro Tenemos llamadas millonarias Hoy Tú pones una Para que sean tres Hay tres llamadas millonarias Hoy Delegan a me gusta Queremos beber Aunque sea 30.000 40.000 50.000 Me gusta Y comenzamos a llamar Tenemos boletos Para el audio Carrión también Tres funciones Doctor Nastra El ruidero Tenemos boletos Para las tres funciones Eso ahí No le tope Bienvenidos estrellas ¿Cómo están? Qué bueno verlos juntos No pensé que iba a ver esto En vida no La paribiri Me puede hacer la pregunta Otra gente ¿Cómo así? Que no sea él ¿Por qué? Oh, pero él entró Y yo al alfa Y saludó al alfa Y me hizo el juego a mí Es que aquí están los cuartos Pregúntale Aquí están los cuartos Espera Te voy a un regalo Tranquilo ¿Qué? Claro Salí premiado Por eso nada más Por no saludar este hombre ¿Qué fue? Cuidado Cuidado Está salando mucho Doctor ¿En qué momento tú crees que le quita lo cual? Llévate de mí que no se lo quita A mí Escucha esto No se lo quita Está clavado Por aquí abajo No Oye ha puesto mi trabajo aquí en Alapocer Radio que no se lo quita ¿Cómo es? ¿Cómo es Mozart? Ajá Una pregunta Yo quiero conocer la historia tuya ¿En qué momento tú te montes en el personaje del hermoso de la para? ¿Qué tiempo tú tienes en ese personaje? Yo tengo no montado en el personaje No puede ser ¿Cómo la cosa no fue? No puede ser No he montado en el personaje que yo hablo así Ajá ¿Cuál es tiempo? ¿Hace de no Mozart nacer? No Desde los 12 años Ok Tú estás un chingillado de Mozart Déjate de eso Eh ¿Cómo te digo? Me gusta la música de él Ya se acabó provecho con la voz No, no, no Espérate, espérate Tú nunca me habías visto La Luz Y yo tengo desde el 2016 Haciendo videos porque me gusta la música de él Y tú nunca me habías visto La Luz Después que Fokers me subió Que le agradezco mucho eso a él O sea, desde hace 7 años tú estás entonces Por lo menos Mozart ha agradecido Pero ¿Qué edad tú tienes? Para decir Mozart te copió a ti O tú copiaste a Mozart Yo cumplí 30 Ok, él es un ching mayor que tú Un ching como un mayor Así como igualito El multiverso Manor, ¿qué probabilidad hay de que una persona tenga como un gemelo O una persona que se parezca tanto? El multiverso, es verdad Brother Y una vaina ¿Tú tienes el personaje montado 24 o 7 como esto? Porque tú te has montado todo el tiempo No, no, no Todo el tiempo No, maestro No Así no, maestro Maestro Así no Pero tú tienes hasta la barba pintada con un tinte bien No, porque tú sabes que es el flow Hasta la calva Tú sabes Pero esa es la vuelta, no Pero no está el tiempo Yo a veces me quito, vuelvo Y tan, tan Yo no me monto el personaje O sea que tú no te montas Tú eres así Yo soy así Normal O sea O sea No, ustedes se ríen Pero es verdad Una baila Dios ni lo quiera Sucede algo con el original Mozart la para Dalisa puede contar contigo entonces Así no Así no Así no ¿Qué morejú? ¿Qué morejú? ¿Qué morejú? ¿Qué morejú? ¿Puede ser el migor? ¿El de los señores de los anillos? Es my precious Mira, legal, legal ¿En qué momento Tú empezaste ya a sacarle provecho real Con eso del parentesco Como se la para? No, porque no es sacarle provecho Está bien Pero tú estás aquí hoy, por ejemplo Y hace un provecho Ya, ya, sí Por ejemplo Este fue mi primer provecho Pero Yo siempre O sea Yo siempre he sido así normal Todo el mundo me dice Lo mismo Todo el mundo me conoce como Mozart Pero a lo que el chico se refiere Es que si tú has hecho Por lo menos actividades Un party Sacar provecho es Que sacas beneficio económico De alguna forma Yo trabajo por lo mío ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo de mi parte ¿Qué tú trabajas? Aquí que voy a aclarar esto Ok Porque aquí lo va a ver mucha gente Mucha gente dice Porque yo me pongo en una parte del colmado Que no tiene mercancía Tú eres colmadero, tú eres colmadero mío No, no Lo que pasa es que Esa parte del colmado No tiene mercancía Porque es demasiado grande Y yo no lo quiero llenar ahí Entonces yo hago los videos ahí Y todo el mundo dice Ay, que el colmado está vacío Espera que hermano Tú eres colmadero ¿Quién es un colmado? Sí, sí Yo le di un dinero Cuando nos conocimos Esto es Oye, este tema es serio Hablador Hablador Hablalo del colmado Dímelo del colmado Ven, tú eres colmadero ¿Dónde tú trabajas? Yo O sea, yo trabajo Otro negocio Pero Yo ahora mismo estoy trabajando Un colmado De un tío mío Que está en Estados Unidos Bien Entonces yo lo estoy cubriendo a él Y ahí es que hago mis videos Administrando el colmado Tú estás Yo estoy administrando Hasta que él llegue Ok ¿Y cuándo llega? ¿Eh? ¿Y cuándo llega? ¿Cuándo llega el tío? No, él no se fue por México ¿Pero cuándo llega tu tío? Él llega como cinco meses ¿Cómo Jesús viene el tío de él? Pero que él va y viene Él va y viene Entonces Yo soy la confianza de él Tú eres el colmadero Claro Tú eres hermoso el colmadero No es hermosa la paz Una pregunta Aparte de tu tono de voz Muy parecido Al de Mozart Y los aditamentos también ¿Tú tienes otras cosas Otras cualidades Como cantar O algo parecido a él La improvisación Sí Yo tengo tema mío Ah, pero es que tú eres cantante También entonces Sí Incluso le hice una tiradera La vaina aquella A la alfa Claro Me hizo una vaina Me hizo una guayaba Guayaba Pero como tú dices Que no estás sumergido En el personaje ¿Cómo tú te llamas Como artista? La para tuya Ah, pero que la para también La para Porque es que yo doy la para Yo le di la para a él ¿Tú conoces a Mozart El original? Yo hablo con él ¿Tú hablas con él? Pero no lo conoces ¿Qué opinas de ti? No Yo el otro día Yo el otro día le tiré ¿Qué es lo que es maestro? Completamente pedazo de canción Que lo voy a subir al dicto Y le canté Y me tiró para atrás Y me tiró para atrás De una vez Oh, mira que bien Y el caso del alfa El alfa Ha aprobado Tu personaje Y me explico Él estaba de gira En Europa Claro Llegué antes de ayer ¿Qué tú haces en Europa? Explica O rompiéndola Representando al criminal Al que sabe de República Dominicana Al number one Ok Su clon Que lo representan Donde quiera que va El fenómeno ¿Y cuántas discotecas hiciste allá? Hicimos como 37 ¿Eh? No Hicimos como 37 discotecas ¿En serio? ¿Cuánto tú cobraba allá? Eso tiene que llamar A Junior J.R. A DJ Civil Que eso es la gente Que se encargan de ese Ok, civil Mío de allá de España ¿Cuánto cobraba tú? No sé Ellos son los que saben ¿Pero cuánto te pasaban aquí? Tranquilo Te lo digo De fuera del aire 37 par Y te guardan Y te voy a entrar a algo ¿Dónde está mi cámara? Que lo voy a decir por aquí Fueron mucho altistas ya De culado Y donde quiera que yo Empecé a ver a full La gente está loca Con el fenómeno Con el alfa Y no ecotorra Yo que llevo el personaje Lo vivía allá El alfa es Moisés No el alfa Porque el alfa es Moisés Porque abrió el mar Para que toda la altista De República Dominicana Pase y moja cero pie No, pero tú Te lo dices Te lo dices Te lo dices Te lo dices La verdad Porque le estás sacando La verdad No, pero Yo te voy a decir una cosa Como yo te digo a él Que fue que Porque esto empezó Porque él se puso Hablado Cosa mía Yo te voy a decir la verdad Con mi comida Nadie puede jugar Y con la comida De mis hijos Entonces yo te saben Que cuando yo conocí El alfa El alfa Porque me dijo Que lo que sigue representando Que voy a hacer que te den 300 mil por par Estoy esperando eso Pero estamos Estamos en espera Tú hiciste una genera Con la música del alfa Con el personaje del alfa Sí, cantaba Y cantaba canciones mías Como el clon del alfa Ok, excelente Aquí entrevistamos Hace un tiempo El doble de Daddy Yankee Que para mí Es el doble más famoso Que tiene en República Dominicana Tenía Ya soy yo Espérate Él fue intimado Escúchame hermano Él fue intimado Porque Él estaba cobrando En discoteca Dos cheres Doctor Natra Y la imagen De Daddy Yankee Eh Cuesta millones Claro Entonces estaba dañando La vaina Porque Daddy Yankee Hace festival en Europa Y él cogía por Europa Doctor Natra ¿No era? Por dos pesos A cantar las canciones Daddy Yankee Canciones suyas de él También Entonces Hay un público Que no va a festivales O no puede ir a un festival Pero si va a una discoteca Y se goza eso Tipo que se parece igualito Viste igual En algún momento Le va a robar un poco Del mercado Entonces Lo intimaron Tiene que soltar el nombre De Daddy Yankee Que es registrado Y tiene que soltar Los chos en vivo O te demandamos Y el tipo tuvo Mírame Dominicano ¿Qué se llama el tipo? Yo creo que algo así Americano Oye, americano Buscando ese problema Con el americano Entonces Eso ha Hecho que él tenga Una notoriedad Baja El Alfa Te ha dejado pasar A ti Que tú cantes en discoteca Porque Alfa Allá toca en festivales En Europa Cuando va En cualquier rato Te hace un allanamiento Cualquier rato Cualquier rato El urimato Te empaqueta Un paqueto El sol de México Ayer maya Que la guitarra Sin llamar ¿Qué sucedería Si te quitan eso Del disco del Alfa? No, porque usted sabe Que yo soy el único Altida Dominicano Aparte de De Colón del Alfa Que el doctor Natra lo sabe Que te puede cantar Una música En dembow En ruso Yo canto en ruso Yo tengo música En chino mandarín Que hablo ruso Y hablo alemán Y hablo de mierda también No, pero Él trabaja Un ruso En la parte de animación Eh, espérate Mío Eh, maestro 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 Escúseme Usted no tiene Un agente cualquiera Aquí Yo fui gerente De animación En los belief Hamaka Yo le hablo ruso Como español Habla un puchín de ruso Oye la vuelta Oye la vuelta En mandarín ¿Quién me abre la aplicación Aquí de Google Translate Google En ruso Ponla, ponla, ponla 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 en ruso No fuimos en ruso Sí Me gustó Te amo Eso es lo único que faltaba Un traductor Dale ahí Traduce Vamos allá Esta piba Oshin Harachó Oshin Kushna Esta Samaya Luchi Piba Dominicans De ruso Español Yo vine aquí Ya me estoy riendo Óyeme No, no Pero vamos a darle La oportunidad También No, sigan con él El mandarín Se quillo La parís No, no Vamos a venir A uno de los versitos Tuyo Porque él cree Que te va a comer A ti De que tirando mandarín Tira un cumpleaños Tira un cumpleaños Tira un cumpleaños Tira un cumpleaños Me gusta que tenemos aquí 47 pero también la gente de Russia Hay una cosa que yo quiero saber Del doble del alfa Mira Mira, en el caso tuyo Para emular de esa forma Al alfa O tratar de parecerse al alfa Hay que hacer una película grande ¿Verdad? Es una inversión Ok ¿Sabes lo que me ha sido perdido? Escúchame La cadena ¿Quién te hizo esa? Esa cadena la hice yo mismo Vale esa cadena Ya Suerte que yo soy el doble de Moza Que no invito mucho Oye, algo Oye, algo Esa película que hemos visto que tú haces Porque yo la he visto ahí en lugares Y anda con un moreno que le dice el Black Anda con tres, cuatro seguridad Anda con un montaje Un montaje, un montaje, doctor Sí También El montaje es costoso Claro, claro Porque esos tíos no van a estar atrás del de gratis Sí Tú tienes que hacer una inversión entonces Cuando tú vas Por ejemplo a un evento o algo Para poder llevar esa película Que lleva el alfa Claro, claro Tú sabes que es una inversión Y si el doble del alfa Tú le dices una vez sale caro Porque tú estás viendo Que lo que es Que nosotros no andamos Dica blanco y negro Nosotros andamos colores Alfa, entonces ¿Cuándo se fila esa inversión Con todos los muchachos Que andan contigo En un show, por ejemplo? Dependiendo Me voy a poner A veces nosotros bajamos Cuatro vehículos Ahora mismo andamos combinados Con el edificio Andamos en la Mercedes roja Andamos combinados Con el edificio Yo le digo No, no, no Yo no quiero esa Mercedes blanca Póngela roja Que vamos combinados Pero nos combinamos Con el edificio ¿Cuánto cuesta hacer el alfa Realmente? Bueno, depende Vamos a poner En un día Los shows, los shows Depende Vamos a poner Para nosotros salir Con la manada grande Para llegar a los sitios Porque aparte del show Yo vendo una película Hermano ¿Cuánto cuesta hacer El doble del alfa? Porque estoy igual Que el alfa Que da muchas vueltas Hablando de una vez Hablador Maestro ¿Usted sabe cuánto cuesta verdad? Tranquilo Oiga la vuelta ¿Cuánto cuesta? Para nosotros salir Nada más de combustible Hay que darnos por lo menos Espérate, espérate 40 mil pesos Nada más para combustible 40 mil Para combustible Son 6, 7 vehículos Es mejor llamar al alfa Entonces mon show Es que no le podemos bajar Maestro No le podemos bajar Si le bajamos A la gente No lo crees O sea 40 mil Solo para combustible Atención J.R. Le voy a preguntar de nuevo ¿Cuánto cuesta hacer El doble del alfa? Ponme un día Un día ocupado ¿El doble? ¿Nada más yo? Sí ¿En ropa? No, no El doble El doble Todo, todo Bueno, hay veces Que nosotros salimos Hacemos un aparataje Yo mismo de mi bolsillo Gato Hasta 60 mil pesos De mi bolsillo Yo mismo ¿Y en qué? No tengo más ¿En qué? En combustible Los tigres Para ponerlo bonito Que la vaina Que vamos para arriba Porque no quiero Nada de charro Todo el mundo Combinado con uniforme Pan, pan, pan Y llegamos a los sitios Real Desde que empezamos Usted lo han visto Que es una disciplina Fenomenal que tenemos Y el coto Para un show Por ejemplo Ya tú tienes que Tienes a los manejadores Para que te dan eso Espérate Entonces Mozart Bueno ¿Y la inversión tuya? ¿Cuántas veces? Doña y queque Una cadenita Pero es que todavía Tú no estás comercializando ¿No? Con lo del personaje Es que no Es que yo No ando buscando sonidos La gente así Anda buscando sonidos Y que me dieron 70 mil Y hable igual Idéntico Así la misma Mozart ¿Y entonces ¿Qué tú andas buscando? Yo Que la gente me quiera ¿Tu mamá te quiere? Obvio Si no me quiere Ella no me va a querer Y nadie Pero ¿Por qué ahora Tú estás consciente Que a partir de ahora A lo mejor Van a subir ofertas Porque es que de verdad Tú A diferencia El alfa Se parece físicamente Yo creo que Los clones se parecen Los dos Explico Un clon conformita Y un clon Paquetero Que gasta 40 mil pesos Con combustible Que gasta 60 mil En una película Me explico Mozart En esta etapa El artista Está bajo perfil Doctor Nato No está De que está Un fronteador No 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 Maestro Maestro Está costando sus millones Maestro Está de cangrejo No bajo perfil Está de cangrejo Lo que pasa Abantido de cangrejo Llévese de mí Respóndale Mozart Lo que pasa Abuela Que tú eres el doble Tú no eres el alfa Pero yo No yo tengo que defender el mío Defiéndete al tuyo Que yo defiendo el mío Porque tú dices Que el alfa En algún momento Te autorizó Y como que te apadrinó Diciéndote Que va a llegar Un momento Que te va a ganar 300 mil pesos Por fiesta Estamos atrás de eso Ok Claro ¿Cuánto te falta Para llegar a esa meta? Una tingola Una tingola ¿En qué momento Te dicen que físicamente Te parece? Porque de verdad La cara tuya Es muy parecida A la de él A diferencia de Mozart Que la voz es idéntica No, la actitud No, sí Lo mío Lo mío fue un error A ver Yo estaba en Madrid Cuando el coronavirus Yo me pelaba caca Como vendía Tú sabes Me agarró una olla Allá en Madrid Y se rantó No pude salir Entonces la olla Fue que me llevó a esto Me dejé los cabellos Me dejé la barba Abajo al hotel Abren todo Y le doy para el hotel Me hago un moño Y me dejo la barba Empezar la gente El alfa El alfa Y en esos días Una rusa Me estaba haciendo un coro Y yo salí con la rusa Iba por allá Porque es el diablo Y cuando vio que me estaban tirando fotos Se pegó a una cuarta De mi dios Ella me dijo el ruso ¿No vas a por estar altita? Yo digo Sí, yo soy altita ¿Qué fue? Y se pegó de mí Y le dimos para abajo Después ya vio la gente Tirando ese video Hasta me quería besa Digo Espérate Estamos en la calle Y de ahí Entonces el resumen de esto El resumen de esto Es que el hombre El coronavírus Lo llevó a hacer doble del alfa Ya lo sabe Lo ayudó a ir Señor Llamada millonaria En breve Denle a me gusta Denle a mucho me gusta Ya estamos llegando A 60 mil Mírame brother Entonces tú no piensas Cepar Y tú no piensas Hacer nada Bueno pedirle permiso A Mosa Claro Mira puedo usar Tu personaje Puedo Eso es un tema también ¿Por qué? Porque él no me ha dado Autorización de nada A mí Entonces yo estoy esperando Que el hombre Se ponga bacano conmigo Pero tú se la pediste La autorización No se le he pedido Tienes que pedírsela Porque él no se va a imaginar Pero es que él tiene que dármela Es que él no va a venir donde ti Eres tú que tienes que ir donde él Pero vítale Ya le colaboró Con una canción Hay una cosa que yo entiendo de él Es lo que está curándose con eso Él no anda detrás De que Yo no ando detrás de esos nidos Tú no ves que yo lo que hago Vídeo en un coimado Con un tramo vacío Es lo que anda detrás De llena ese tramo Para que te dé una idea No, no, tampoco Porque el coimado no es mío Es el tío Ay, no Ay, no Pura baila ¿Qué pensaste tú De la tiradera de Mozart Para el alfa? Real Para el alfa Fuere coro, sí Real Yo la escuché Ajá, ¿y qué tú piensas? Espérate, espérate Tú la escuchaste, Santiago Sí, claro La tiradera que yo le hice Con tu video No, la tuya Sí, yo la escuché Porque está hablando De la original La original No, no, sí Está abajo La de Mozart La original Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Lo que yo escuché Estuvo bien Pero en parte No voy con eso ¿Con qué? Porque a pesar de que el alfa Ahora está tirando Músicas comerciales Ustedes se recuerdan Cuando el alfa Tiraba Esos temas Que era Scalfey En un barco de 45 pies De Cuba Para Miami De Miami Prd Llegando en el aeropuerto De Agua Loca Todo el mundo Opa Loca Opa Loca Oye Oye Oca Maestro Es que se me está olvidando El español Dije el agua loco Opa Loca Opa Loca Opa Loca Se hablaron Una buena Y la tiradera Que no vi con eso Pero estuvo bien Yo me la gocé Me la gocé Sí Pero tú Señores es que te dimos durísimo y te di a ti también dale tú, dale tú, con la tiradera tuya búscala ahí dale un poco salda pa atrás rapa con con de velorio salda pa atrás rapa con con de velorio salda pa atrás rapa con con de velorio y tú y te la mía alfa, momentico alfa déjalo a él no, no, continúa y continúa dale pero dale ah, pero hay que rogate no, porque en aquel él es desesperado entonces, con tanta calma son el gin y el yang rapa con con de velorio rapa con con de velorio, rapa o sea, ese fue el de poco yo lo hice en la tiradera hay rapeo di que pru, tú tienes pitola tú eres un caretú háblame de esa basura y digo, ¿qué tiraste tú? ya ajá o sea, sigue más pero que tú sabes no te va a autorizar oye, ¿cómo que hice la vuelta? eso fue improvisado ya lo está desilusionado oye, ¿cómo que hice la vuelta? oye, ¿cómo que hice la vuelta? la vez mío ay, Dios no ¿y qué es lo que tú quieres Mozart? ¿qué es lo que tú quieres Mozart? ¿qué es lo que yo de esa vaina? yo, pero tú sabes me da buen menudo ofrecer el frito con salami miren, si vocation viene quiera hacer tu contrato tú lo acepta y porque un contrato otro mozo hola por lo que yo le diré no maldito loco de allá de la 27 diciendo que en qué sentido tú lo dices una firma como la lista alfa responde al rapa con con por favor alfa responde yo te hago tu moño cansa libre vaselina ya no te dicen can que ahora doña gallina las mujeres están en cuanto no quieren hombre bonito sigue con lo tuyo vendiendo tu bicochito otro doble que está aquí ya hay otro doble de la alfa ese doble es mío es el doble del doble porque mi asistente tiene un asistente ese otro doble tú lo conoces cambió la vida que le pase el dinero cuál fue la intención tuya de que yo estaba sentado allá y tú querías que yo estuviera porque está luego de lo foca de atrás ok como tú te parece más originalmente para tenerte con el logo esa es la silla principal del invitado mira el invitado principal junto a 70 mil 70 mil 70 con 100 mil venimos con la llamada millonaria la actitud es igualita la historia el anda con el doble oye el anda con el doble de malví el doble de malví el doble de malví el super chat también al paquete en el super chat por ese parece machado hola sin balvo la verdad verdad o sea todo el antonado tu malví propio el plan ovino se quedó contando los 70 los 70 bolívares vea acá tú que el contrato 70 millones de que no pues tú no viste la vaina que la subió esa vaina vea que usted no ha pensado montar un cholo aquí juntos se puede montar una vaina entre ellos si un parilodo juntos bacanamente una gira los juegos por ejemplo tengo un proyecto que se llama le voy a dar primicia por aquí atención cámara república dominicana primicia en el ofoker lo tenía callado pero ya lo voy a sacar oye como que dice escapea el clon prontamente ya que sabe primicia en el ofoker escapea el clon no le voy a dar mucha luz como va a decir viene el psicópata deja que te pero como va a decir el clon deja que te llevo la vuelta te di la primicia maestro te di la primicia deja que salga la vaina llévate de mí hoy hoy el copia o le hace el doble a la alfa verdad con la imagen con la imagen perdón él se va a decir a cantar las canciones del alfa también ahora él va a coger el nombre de una canción registrada que se llama capello y también la va a copiar capea el clon mira a ti te esperan como 25 años de calle ya que trígalo por copiar maestro maestro oye esto una vez yo estaba en esto empezando así como estaba él empezando que no tenía todavía como todo yo nada del alfa oye la vuelta oye la vuelta yo estaba así como está él rotonda permiso maestro maestro oye la vuelta yo estaba así empezando como estaba rotonda con 27 esperando que el alfa me viera tirándole piedra guau llega la vuelta mi amigo mío no le baje digo no mío que yo quiero meter bregar y me dijo no le baje porque toda la vida un problema si no tenemos problema no vamos a llegar y así mismo fue nunca le bajé y mira para dónde vamos entonces yo le digo a este hombre sigue bregando que tú vas a llegar pero dile a ellos quién fue que te dio los cuartos para tú poner el colmado que tú tienes dile a ellos díselo mira como tú tú dijiste que tú tienes ese donde improvisar también tírale una improvisada claro tírale una para que vean que tú eres dura yo quiero saber si el tema de que vean acá por qué no no si yo fue que dile lo que pasa es que hay algo importante hay algo un poquito muy importante y es que si este tema de que se ha hecho popular tu imagen y eso de de Mozart ha traído más clientela al colmado si va más gente ahora al colmado por eso porque saben que estás allí para verte los mafiados van no ellos van y no compran y no compran no compran nada más van a verme hay que tener mucha inteligencia sobre todo para ser repentistas como tú no han pensado o tienen capacidad para imitar a otras personas porque me recuerda mucho a la capacidad tuvimos a Julio Zavala que imitaba cualquier cantidad de personajes y uno le salía mejor que el otro a lo mejor se abre una brecha también no solamente de imitar a un personaje sino a muchos personajes se me hace difícil copiar a Ozuna esa voz finita yo no ok o sea que tú intentas yo he intentado como que yo estoy como en el baño y yo te escucho una canción de Ozuna y como que quiero cantar no puedo o sea ese talita preferido Ozuna esa voz ¿eh? talita preferido Ozuna no preferido pero me encanta ok ¿qué tú piensas de Lápiz Consciente? ¿qué aprovecho Mozart esa paz que agregase dos lápizitas al final claro que sí es un pilar de la música también son dos pilares los dos pero dime la verdad tú estudiaste la 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 personalidad de Mozart porque oye lo que pasa en el caso de él él la imagen completa tú lo ves y es el alfa en el caso tuyo no que físicamente te parece tanto pero uno cierra los ojos y te escucha y uno ve cada gesto o sea uno escucha los ademanes cada gesto todo 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 tal cual como es Mozart entonces yo por eso te pregunto si tú yo por eso te pregunto si tú estudiaste te sentaste a estudiar a ver exactamente cuál era la actitud de él su personalidad cómo reacciones etcétera etcétera en realidad ¿o es que tú eres así? yo soy así pero es que él diciendo yo soy así pone la ceja como es lo imposible no tú tienes que estar no es que no es que yo soy así yo a mí me encanta la música de Mozart pero yo no me siento a ver un video de Mozart sino que yo escucho la música pero puede ser que inconscientemente inconscientemente como te gusta tanto tú empezaste a hacer los gestos que hace Mozart pero es que hasta la boca la dobla con Mozart hay un par de puntos que tú lo asimila igual que Mozart y no puede ser tan coincidencia el hijo perdido de Mozart algún tipo se está pegado y te ha dicho mándale una nota de vos a mi novia para que crea que Mozart la para sí pila de gente una felicitación de cumpleaños el Instagram fundido y yo voté en eso mándame una nota de vos mándame una nota de vos y que yo gano con eso con mandar nota pero dale si a Alexandra no tiene bloqueado ahí también no se pasen ya Dios mío ¿qué tú piensas de Alexandra? ¿Alessandra? no una muchacha buena ella que siga trabajando y no deje quemar los fritos lo está bajando quemar por eso fue que Moza la dejó 87 mil señores con 100 hacemos la primera llamada millonaria el día de hoy si les ofrecen picar juntos en alguna discoteca propuesta para que hagan show ustedes estarían dispuestos claro claro bueno ya tú lo estás haciendo pero entonces si te proponen hacer la combinación con él no no claro estamos esperando y dice que sí vamos a ver lo que él diga como que yo digo que sí ¿qué tú dices? ¿qué tú dices? ay a ti hay como que rogarte mucho vamos a ver si se puede no no estamos esperando estamos esperando una confirmación de arriba ¿sabes? si no hay ningún problema una vaina el contrato del alfa lo primero que hizo con los chelitos fue cambiar el bugate comprar un pagar un reloj de medio millón de dólares un par de cadenas nuevas ¿qué tú piensas sobre eso hermano? bueno yo te voy a decir la cosa si tú fuera el alfa real si yo fuera ¿qué yo hiciera? yo comprar una finca metiera 70 mil vacas y lo pusiera a producir pero ese soy yo pero cada quien tiene su gusto personal para aclararte eso y perdón al alfa y foque que es un tema de ellos dale ya ya el loco tiene eso ¿está en eso? no él tiene pide terreno el pide baila foque sabe inversión si él está invirtiendo en bienes raíces la última vez que hablamos incluso le dejo una canción que si yo canta las américas que él tiene muchas tareas que compró un terreno desde la goma de la caleta mucho terreno tiene alfa esa es la vuelta felicidades si lo está haciendo así bendiciones ha comprado mucho terreno si lo está haciendo así bendiciones ¿qué tiene que cambiar el alfa? en qué sentido en su personalidad que se yo en su personalidad él está bien su personalidad está bien algo que tiene que cambiar es lo que él quiere hacer no hablar con todo el mundo porque hay un par de gente que le han robado un par de ideas y se le han ido adelante hasta en premio y no digo más gris gris bailita cucharita y buen sazón algo que tú creas que Mozart debe cambiar la misma pregunta bailita cucharita y buen sazón te llenaste de odio llenaste de valor cuando te llegaste de mí esto fue lo que salió espérate ¿cómo fue? ¿qué tú crees que Mozart debería cambiar en algún momento? debería de cambiar es que yo no creo que él debe de cambiar nada ¿o qué le hace falta entonces a Mozart? ¿qué le hace falta? sí, claro que no está haciendo rap como debería de hacer como a la gente le gusta como el último por ejemplo ¿verdad? el último sería más común más constante así sacar a ese Mozart rabioso hizo un dembow que yo creo que no ha hecho otro dembow así bailita cucharita bolsa son bailita cucharita bolsa son a veces son cosas que gustan y le gusta a la gente pero en realidad mira por ejemplo el tema de calma estuvo bueno pero que no es para todos los colores hay mucha gente que no le gusta eso los cumpleaños los cumpleaños una pregunta a los dos ¿hay artistas famosos establecidos que la han escrito ustedes? sí yo primero no, dale tú claro 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 artistas establecidos que no han escrito pero una vez me escribieron a mí para hacer algo como una parodia del alfa digo no mío el personaje mío no es eso yo soy más de ahí usted quiere hacer una música usted me tira y bregamos pero no parodia no porque yo no voy a poner la imagen del alfa por el suelo nunca de Bani está bien por ti para arriba ahora tu novia ¿tienes novia tú? no, no tengo novia ¿no tiene novia? ¿y novio? ¿cómo? ¿tu novio? o sea tú un tipo con 30 años colmadero que siempre va mujer a comprar sazones doctor no tiene una novia y cuando venden la vaca por libra tú compras una entera tiene muchas mujeres pero si tú te pones a fiar el colmado lo tiene vacíos tramos ya no, yo no fío eso es lo primero que yo digo desde que me dicen de que a ver si tú me puedes ya yo no fío el dueño no quiere ¿a qué hora te abre el colmado? a las 7 y media ¿y a qué hora cierra? a las 11 ¿es un colmado o un colmadón? un colmadón o sea hay música se pone es como una clavitud ¿verdad? ¿cuántos días a la semana? son 7 pero hasta que él llegue si cae preso el tío tuyo allá y le echan 20 ¿qué tiempo se fue? ¿qué tiempo se fue tu tío? tiene como un mes ya que se fue o sea ¿tú tienes un mes de colmadero es? no porque yo lo hago como por temporada él se va ¿quién está teniendo el colmado ahora? el hermano mío ¿qué piensa tu familia de eso? de que tú eres el alfa ahora ¿la familia mía? sí no mira qué pasa la familia mía es mis hijos y la mujer sabe ¿y cómo se llama los hijos tuyos? no tengo gemelos cumplen ahora un año tengo gemelos ¿cómo le pusiste el nombre? oh le puse sus gemelos pero una embre y un varón ok uno eric y una isabel gemelo tengo dos grandes ¿tú te imaginas no y mira maestro 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 y esto y yo tengo dos hijas aparte de los gemelos que son de ahora tengo dos hijas que tienen la misma edad de los hijos del alfa y los gemelos míos nacieron en la misma fecha que el hijo del alfa más chiquito cumpleaños ¿cómo va a decir el chiquito? hombre serio hombre serio sí cumpleaños en la misma fecha me dijo don con la entrevista la tiradera de Mozart mira que tú piensas por ejemplo de que ese volumen de fanaticada que tú tienes en este momento ustedes los dos pueda también llegar ya a quemar esa etapa y que la gente ya no lo vea a ustedes atractivo dejarte la gente dejarte la gente del show de ustedes pregúntele a él porque yo sigo con lo mío no es más yo siempre está mixta yo la visión mía maestro escuchen lo que le voy a decir escuchen esto la visión mía aparte del clon del alfa es que la gente me ha aceptado y me puso en esto yo soy artista desde hace tiempo somos 100 mil 100 mil llamada mi vida denle a me gusta quiero ver 20 mil 30 mil me gusta que son 3 hoy doctor Nath el doctor pone una sígueme diciendo escúchame entonces aparte de esto yo tengo un proyecto musical se llama clon 42 donde tengo dembow en ruso dembow en ruso y dembow en que lo pueden buscar en youtube el clon 42 y el clon 42 no tiene ningún parecido similitud con tu propuesta de imitación del alfa no 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 nada nada que ver eso es música mía música en ruso música en chino música en francés así a ver si entiendo a ver si entiendo tú quieres entrar o estás entrando a través de tu ser el doble del alfa si se da algo con tu música personal va a desaparecer lo que es entonces el doble del alfa claro tú sabes que tu marca es tu marca ya tú vas a comenzar a trabajar tu marca claro ya respetando todo el tiempo al alfa porque yo no yo no ligo el personaje con lo que es el clon 42 porque el doble del alfa es otra cosa el doble del alfa bueno el doble del alfa es esto que tuve aquí el personaje hay una cosa yo yo pienso que cualquier otro artista hay otro doble por ahí que el artista vive inquillado con él Santiago sabe quién es Arcángel nuestro amigo lo dijo aquí si ah bueno si él lo dijo que él no le gusta ese doble pero por qué que no le gusta no sé como que que te digo no sé sin embargo el tipo como que maltrataba la imagen si la maltrataba la imagen sin embargo en el caso tuyo bueno mira el de Daddy Yankee que le mandaron su 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 intimación su intimación en el caso tuyo cuando tú ves el alfa el alfa lo que hace es que te aconseja claro y te dice que le de pa allá que le echa pa allá o sea pero siempre me dice sigue así pero con disciplina no ponga huevo y no engaña a la gente y eso estamos haciendo ¿cómo tú no engañas a la gente? o diciendo a gente que yo soy el alfa que no yo soy el clon del alfa representación representación a color se te ha pegado se te ha pegado gente pensando que tú eres el alfa y tú tienes que ponerlo claro Claudio no no yo no soy el alfa yo soy el clon del alfa ah ok pero que yo veo que tú también te acuerdas dame algo al final si él se quita los cabellos porque está calvo el maestro ¿qué tú haces? yo me veo lindo a calvo si tú me veas calvo hasta te enamoras pero bonito que me veas calvo ¿hasta dónde tú piensas llegar con esto? no no hasta que Dios quiera vamos a poner o porque tú sabes que Dios es el que tiene la última palabra la tiene Dios porque esto yo no lo quise esto yo nunca lo quise ser el doble del alfa ni de nadie porque yo estoy cantando desde cuando se tocaba el Ibaba yo tocaba el Ibaba en ese tiempo de las acubandas y todo eso pero es la gente que me ha doblado el barco ¿tú me entiendes? fue accidentalmente al doblarme el barco accidentalmente yo digo bueno que entonces el alfa me la da y yo veo la vaina la entrada y todo digo bueno pero por aquí uno puede sustentar a su familia y ya el alfa me la dio con respeto y vaina uh vamos a darle pero cuando Dios quiera o cuando ya el alfa quiera que me diga ya hasta aquí llegó se dio de la nada pero ¿cómo fue tu proceso entonces? porque le hicimos la misma pregunta a él y él dice que no no se ha puesto ni siquiera a imitar a Mozart en un video pero tú entonces ¿cómo hiciste ese proceso? ¿tú veías los videos? ¿cómo ponías la mano? ¿cómo ponías la boca? mejoré todo ¿cómo tú lo estudiabas? a ver yo miraba el alfa porque yo no me sabía la canción yo fui a un show primero que me invitaron y cuando yo fui yo ni la canción ni me sabía ¿sabes? yo nunca le di seguimiento a eso perdón pero después me puse ahí enfocar la canción más difícil de él cuáles eran cómo eran los objetos cómo era el flow de él cómo es y ahí fui mejorando mejorando tuve la oportunidad de Ian del Doctor Natra me dio un par de consejos otra de cámara fuimos mejorando y ahí haciendo la cosa bien y mira ya tú sabes estamos atadas de gira representando al psicópata de la República Dominicana ¿qué es lo mejor que te ha pasado haciendo el doble del alfa? ¿lo mejor? ¿cómo te digo? nada la gira que hemos hecho ahora a representar el país la moña que te ha metido y representar al hombre a la leyenda del dembow para escuchar a el doble de Mozart tú no tienes mucho interés en ser el doble de Mozart pero entonces ¿qué tú quieres hacer? no es que no es interés ¿qué es? lo que pasa es que hay mucha gente que anda buscando el sonido o sea haciéndolo así buscando a ver dónde está en un lío de hojas mi amor pero es que tú tienes que buscar lo que tú quieres y tienes que trabajar con lo que tú quieres es que tienes que dármela pero ¿quién te la va a dar si tú no la buscas? por ejemplo mira tú no le has pedido el permiso a Mozart tú estás esperando que Mozart te hable a ti eres tú que tienes que hablarle a él no ok yo en realidad tendría que pedírselo yo a él claro pero te estoy diciendo a base a los seguidores yo no ando buscando de que mira sígueme porque yo me parezco a Mozart todo el mundo me sigue y me dice oh loco tú eres duro tú esto pero tú quieres ser el doble de Mozart si él me lo permite sí porque él es duro tiene que preparar como una especie de dinámica también y ya tiene que trabajar en base a eso soltarse como un poquito más porque está bien él se parece mucho habla igual los gestos son igual pero siento como que se lo que pasa es que a veces tú estás de acuerdo conmigo yo creo que él no tiene ese gran interés de que se vea de que él anda buscando sonidos a través de que ay yo me parezco a Mozart miren aquí no dinero ni buscarse cuarto con eso él se parece a Mozart de manera natural orgánico orgánico y él no quiere que la gente sienta que él quiera aprovecharse de eso ahora sí una vaina pregúntale el nombre del Instagram de él como tú el nombre Mozart para doble y no quiere ser el doble claro no pero ¿qué pasa? pero tú tienes el 80% de la vaina amarrada claro pero sí lo siento que él está como un poco reprimido tiene que soltarte más mira yo te pedí un verso ahorita y tú no pudiste tirar el verso si ya tú te vas a adentrar a esto y hacer el doble tú tienes que ser el doble y tú tienes que rapear y tirarle mira que él desde que entró ustedes nunca maduraron ni apulla ni carburo por eso se quedaron siendo duros lo que yo facturé 24 horas tirando el cálculo ¿qué fue? habla mucho marca una diferencia entre buscar sonido o sacarle provecho a nivel económico que es otra cosa porque buscar sonido es como buscar sonido nada más porque te interesa la fama pero si vas a montar un show también vas a hacer algo lucrativo que es el punto que está tocando Vitaly creo hace tiempo vienen muchas cosas nuevas de esta semana para adelante porque estoy montando una cuanta cosa que en realidad va a marcar la diferencia entre el doble de Mozart que yo soy en Instagram a La Para ok vienen muchas cosas ¿que La Para es tu personaje entonces? él como artista él como artista es La Para no es Mozart La Para sino solo La Para quiero dejar algo claro una cosa comercial el caso Tecachi coño ¿cómo hay gente que está allá en el en el el caso Tecachi ¿cómo hay gente allá en La Vega? ¿dónde está en La Vega? ¿en qué parte? ¿en qué parte está? ¿en el Palacio de Justicia? ¿el destacamento? no él está en un destacamento un destacamento ¿cómo hay gente esperando a Tecachi de que para pedirle dinero de Esposado ¿cómo Esposado va a tirar 50, 100 dólares? ¿real? ¿dónde está la cabeza de esas personas? de esos dominicanos que comparten cédulas con nosotros esa maná camino a La Vega y había unos tigres afuera y que ustedes aquí no que tenemos hambre esperando a Tecachi que seguro no tiene ni un billete encima no pensaban en la causa en sí sino en el efectivo de Tecachi bueno crea Fama acuérdate a dormir yo te dejate la gente este país el mejor del mundo hermano hay mucha ignorancia con relación a eso claro la necesidad penoso penoso se terminó la pausa sí entonces tírate algo de lo tuyo ¿te sabe algo? ¿tú te sabes algo de memoria de lo tuyo? un verso de lo tuyo soy yo mi amor pero es que algo él tiene que hacer ¿verdad que sí? ¿tú no quieres hacer nada? ¿qué hacemos con ella? ah no pues yo te dejo ahí que no hable nada porque la única que está tratando es sacarte con cucharita algo soy yo te dejo ahí entonces te voy a explicar el punto de Vitaly esta plataforma te va a brindar una exposición enorme y la oportunidad que estás teniendo esta noche ya tú tienes el talento de verdad que sí la forma en que hablan los ademanes eso ya está algo innato en ti pero ahora vas a tener la oportunidad de promover lo que tú quieras hacer en el futuro inmediato ella lo que te está brindando es diciéndote que dale para adelante para que la gente vea eso que tú tienes que demostrar pero es como yo le expliqué yo le canto un pedacito y dije que yo en realidad lo hice y fue improvisado y ese día me dio un humo del diablo pero ese es el único el único el único ya tú no te sabes ni otro verso ya tú no tienes otro verso eso es lo único eso es lo único y algo de la para ah de la para pero eso es entonces canta un verso de la para diga levántate es que en la vida solo hay que tener fe tal vez ustedes creen que yo no cogió lucha yo me bañaba con arro no era en la ducha lo que yo viví día a día era lo que yo quería ayuda a la familia mía y dale al que no tenía como vinimos de abajo saber de dónde venimos sin mala fe progresamos y sin mala fe seguimos ya está con eso eso sí bravo bien 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 compártete a la muchacha a los niños se lo ponemos este fue un rabo es una patronal dale dale preséntalo 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 una patronal dale 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 en este sector de la de la locura de la 41 en vivo en vivo la bulla vamos vamos estamos ahí estamos ahí wey que es lo que es que es lo que es que es lo que que es lo que usted dice mi gente moza es la para de este lado tú quieres que cante sí bueno tú tengo una patronal después para cantar que te contrataron ahí viene wey 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 estamos grabando ya sí no yo ni sé de qué rapía pero comencé ahora mi gente comencé ahora nadie se me vaya sentado así con mis bolochés de rayas yo no he ganado batalla pero la gente está claro que soy tan duro que tuvieron que ponerme de jurado por mi madre te lo juro tiene que entender mi pana que yo represento mi escudo porque yo soy así yo no soy yo soy puro tiene que entender que yo no me de culo en cualquier party que lo que yo no soy postari pero soy tu papi mami porque tú me dices tari ey mi mente mi mente está toda como un atari yo siempre en una bicicleta safari donde a los foques en el nintendo y ahí lo dejo eso es embotellado oíste es embotellado te imagina que la comadre Alessandra le de un día una llovijina y un momento le de vaina para traba le de un flashback un flashback y piensa en el doble y le escriba si te escriba Alessandra dice baja para acá en que tú está doble aquí en el colmado que le va a brindar aquí en el colmado que duro ahí a donde más le voy a decir que estoy que tú le brindarías en el colmado es yo que tiene que brindarme a mí y la va a echar pie de paso de que ella te va a tirar no no bebemos pares de cerveza porque imagínate no podemos pasar de ahí oí ¿por qué no? oh pero si pide camarón ¿qué es un camarón voy a comprar yo? en vida real entonces ¿quién en vida real? ¿quién es mesitoso de los dobles? aquí él está haciendo carrera ya vamos a la realidad tú sabes que cuando yo estaba en la gira de España dejé un tema allá en España sonando con una palabra de España se llama a mirar pa' cuenca y los españoles están locos con ese tema allá yo no he visto nadie pero búscame la vaina para que tú veas lo que hicimos porque de nada tú no sabes esto es mío un tema dejame allá en España se llama a mirar pa' cuenca una frase de allá de España la vaina está surgiendo bacana se llama por la mirar pa' cuenca es una palabra española que ustedes no la van a saber porque yo la conocí allá y estamos trabajando con este tema allá y ya ustedes saben esa es la vuelta hay un dominicano que también está representando aparte de el clon del alfa tú sabes dejando su huevito ayudando el dembow también venimos con un dembow ruso que usted lo sabe que le hablé de eso ¿se recuerda? estamos trabajando con eso ya pero en dembow a ver si el dembow siguen pasando las aguas si aquí nadie habla ruso ¿dónde tú vas a comercializar ese dembow ruso? allá ok ¿qué va a pasar en Peteburgo? ¿verdad? o para Moscú Moscú Kazajstán Tatarastán Alemada de Rusia Turmekistán Uzbekistán aquí que están allá no están ¿a dónde que están? aquí no están maestro maestro estamos relajando con eso ahora cuando viene a ver tú vas a Vladimir Putin y esos ruso cabeceando el dembow aquí ¿qué tiene? 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 en ruso el dembow con los cancaneos pero que eso lo bien o sea estamos relajando maestro estamos relajando pero con tener una beso con detalla y hay un apagón si eso lo escucho un dominicano dice que eso es una canción haitiana pero dijiste que nada más no en ruso sino también en mandarín entonces te vas a ir ¿para dónde? ¿para allá? ¿para China? Tokio mira pero la promoción de la canción tú ya van a ser muy costosos una inversión grande es algo imposible pero se puede hacer llévense de mí con las redes Santiago lo logró empezó tranquilo abajo y mirando hay que empezar en grande porque el dembow no puede seguir ¿qué necesita el dembow? ¿qué necesita el dembow? o así mismo estudiar más idiomas para meterlo para otros países porque no matamos en español latinoamérica si lo metemos mundiales que hable español no importa yo soy dominicano y yo lo ruso yo lo puedo hacer en ruso ¿por qué no? yo lo veo bien está bien si es un reto grande pero está bien si tú lo quieras y que vaya dándole calor a su marca y a él personal no como el doble del alfa porque eso puede tener un techo señor usted sabe que ahorita claro que vaya a hacer más cosas es que nada en la vida dura para siempre y estamos claros ¿tú me entiendes? todos estamos vivos hoy mañana no sabes quién se muere hoy me toca a mí mañana entonces cada quien que tenga un sueño Nabil doctor usted, usted el maestro usted misma ¿tiene un sueño? mi sueño ese aunque sea loco pero vamos a ver qué pasa yo empecé la hotelería yo lo que era instructor de gimnasio y me hice encargado de animación de Believe Amaka y yo era el que conducía la animación entera completa y yo soñé con eso hablar con los blanquitos tú sabes hablar inglés hablar francés con ellos y reuníme con la gente blanquito y ya lo logré entonces mi sueño ahora es que el dembow sigue pandiando con los blanquitos y ya claro con la gente con los blanquitos ¿y qué tiene los morenitos como total? son míos pero que tú sabes que los blanquitos es otra vaina es dólar tú sabes euros bueno ya el alfa habló de sus sueños ahora Mozart ¿cuáles son tus sueños? es doble de Mozart no porque como te digo allá tienen sueño parece que tienen que llevarlo a cortar allá ¿cómo es? no tú estás hablando de sueño un chiste muy flojo 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 ok ¿cuáles son tus ambiciones tus metas tus proyectos mis ambiciones está bien y que la familia mía te viene pero que tú piensas hacer además de suplir el colmado para que tu familia esté bien ¿cómo así? pero tú tienes un colmado yo no tengo colmado bueno mi amor pero en estos momentos él es administrador del colmado cuando se acabe el ajimorrón usted no es que va al mercado a comprar los vegetales y lavar la verena para surtir no yo lo pido pues te lo dejo bueno mi amor pero está supliendo lo que yo te quiero dejar dicho es además de eso que tú estás haciendo en este momento supliéndolo al colmado tú estás atendiendo el colmado cuáles son tus metas tus ambiciones tus sueños dónde tú quieres llegar qué tú quieres hacer y cómo tú le vas a dar pan a tu familia no que mi familia esté bien eso es lo único que yo quiero sí no es verdad eso es así señores a él le falta el espíritu del artista mira él tiene el físico en un 60% él tiene la voz en un 100% tiene la actitud tiene el carisma tiene el repentismo pero le falta señores el artista este tiene el artista montado la parte comercial a lo mejor no tiene el 100% de la película del clon pero tú tienes el artista tienes la actitud sabes sabes básicamente cómo se desenvuelve cómo se desenvuelve el alfa tengo lo cuarto ¿cómo es? tengo lo cuarto la actitud la tiene no lo cuarto no tiene nadie yo sé que me quedé con el dinero porque dime lo que pasa es que yo estoy siendo yo mismo ahora mismo ya este es mi día a día mi forma de ser entonces ustedes me están confundiendo a que yo tengo el 60% del artista 100% de la voz pero no se dan cuenta que tengo un 300% del yo por sí mismo yo lo entiendo a él no pero yo no no tú me explico si él no quisiera ser el doble de Mozart en Instagram él no fuera el doble de Mozart él no estuviese aquí sentado como el doble de Mozart entonces él tiene una contradicción pero no él es el doble de Mozart porque él de manera natural se parece pero sigue haciéndolo y le está sacando provecho a eso porque está muy prematuro él dice que va a comenzar a hacer algo próximamente también no ha logrado comercializarlo exacto para trabajar es lo que tiene que trabajar en eso pero no va a ser como ustedes me están confundiendo yo no soy esto yo soy aquí yo soy así tú no puedes ser así siempre pero corazón yo te he llamado la atención con esto que yo estoy haciendo me está dando cuenta le está llegando el sistema es verdad llamé la atención de la gente yo siendo yo entonces no me pueden venir y que ay que 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 moza que si me encanta la música de Mozart me la sé toda pero yo llamé la atención siendo yo yo también desde ella vitaly lo que pasa con él que él no tiene tampoco afán de ser Mozart yo lo entiendo pero cuando yo le pregunto entonces que tú quieres ser que tú quieres lograr cuáles son tus metas tampoco él como personal que su familia esté bien y que esté todo bien el hijo y cómo va a estar bien la familia son metas personales pero son cosas son cosas muy de él a lo mejor vitaly él no te es la obligación de explicar cuáles son sus pero fue que está guiado y qué fue no sé aquí leyendo la gente ah bueno miren mi gente de tu casa RD 20, 21 y 22 ahora de este mes están en Nueva York y en New Jersey el del 26 al 29 de octubre están perdón en Boston en Boston doctor Natra 20, 21 y 22 entonces el del 26 al 29 en Nueva York y New Jersey haciendo una feria para que nuestra gente de la diáspora ajá pueda tener su casita su vivienda recuerde que había un tipo truqueando ahí y esta gente son serias tu casa es RD nada señores tenemos los dobles aquí eso la llamada millonaria vamos a hacerla vía nuestro canal oficial en Whatsapp en novedades doctor Natra donde están los los estados usted pone a los foques radio FM a los foques radio FM dele a seguir active la campanita de notificaciones que te sale como un mensaje en Whatsapp y ahí enviaremos tres números de teléfono donde van a llamar para la llamada millonaria denle un me gusta comenten esta es la foca radio show vamos ya y y y y y y y y y Gracias por ver el video.